tenemos un div con la clase banner dentro varios div con la clase banner item y dentro de ese banner item un párrafo con la clase banner title y ahí aparecen unos títulos cursos profesores especialidades y suscríbete eso es todo nuestro html vamos a crear con este html un banner animado bastante bonito utilizando flexbox voy a borrar todo el css del ejercicio anterior entonces banner banner item y banner title esos son nuestros tres selectores para este ejercicio y van a ver qué bonito va a quedar esto comprimo esto y voy a hacer que banner tenga un background yellow porque yellow ya saben solamente para saber dónde está y bueno nuevamente este espacio en blanco es por los márgenes de los párrafos entonces aquí tengo que dar margin 0 listo vamos a darle una altura a esto por ejemplo 300 píxeles porque porque necesito que tenga una altura el número es verdad es aleatorio pero no pasa nada yo necesito que tenga una altura y por eso le doy esa altura ya tú le puedes dar la altura que necesites ahora vamos a cada uno de los ítems y vamos a hacer similar similar a lo que hicimos con el menú se acuerdan que hicimos con el menú hicimos que el banner tenga display flex hicimos que el banner tenga display flex y cada uno de los hijos tenga flex 1 para que todos crezcan de manera proporcional se acuerdan ahora bien vamos a coger estos banners banner item y vamos a poner acá en child 1 con qué finalidad simplemente quiero darle un color diferente a cada uno ya perfecto ahí tengo mis cuatro colorcitos y al contenido al texto le voy a dar un color blanco y un font white ball como para que se vea bien clarito y un font size un poquito más grande ya 1.2 m y estas son pequeñeces son adornos pero bueno ahora bien voy a centrar estos textos respecto al contenedor ¿cómo los centro? bueno muy fácil tú sabes me basta con flexbox pero antes de eso los voy a rotar para ponerlos en vertical entonces vamos a banner title este de acá y voy a ponerle transform rotate menos 90 grados muy bien se centra pero como ustedes ven se centra en una posición rara bueno tendría que empezar a explicarles la teoría de las transformaciones y todo eso es muy largo hay un curso en edteam que se llama css avanzado animaciones ahí se explica todo eso pero para ahorrarnos toda esa explicación vamos a utilizar flexbox para centrar esto entonces en el banner item que es cada uno de los contenedores vamos a poner acá display flex y ya sabes que puedes poner justify content center align item center o irte al hijo y darle margin auto cualquiera de las dos opciones es válida ahora viene la parte bonita tú sabes que al darle flex 1 estos elementos pueden crecer o pueden reducirse ¿cierto? entonces hagamos lo siguiente mira, 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 mira banner item cuando esté en hover que va a pasar vamos a darle un flex grow como el flex grow normal es 1 todos tienen 1 ahora vamos a darle un flex grow bastante grande solamente al elemento en el que hagamos hover por ejemplo 10 ese elemento obviamente va a crecer veamos y va a empujar a todos los demás se dan cuenta oh, muy simpático tú podrías ponerle un fondo por ejemplo a cada uno de estos elementos etcétera, etcétera puedes hacer ya lo que te dé la gana obviamente para que esto sea animado necesitamos poner acá un transition con la propiedad que vamos a animar transition flex grow porque esa es la propiedad que vamos a animar de 0.2 segundos que ese es el tamaño como que estándar veamos genial ¿por qué aparece esto? es el margen de los párrafos ¿lo ven? es el margen de los párrafos el que está generando este scroll horizontal tan feo así que lo que vamos a hacer es que a los párrafos le vamos a dar margin 0 y para hacer el centrado miren, ya no se genera el scroll horizontal ¿ven? pero ya no se centran pero justamente por eso tenemos varios caminos para llegar al mismo resultado ahora vamos a centrarlos desde acá justify content center y align items center conseguimos lo mismo pero nos ahorramos esa parte tan fea de ese margen de los párrafos que nos generaba un scroll ¿lo ven? para cerrar con esto en realidad el ejercicio ya estaría terminado pero para cerrar bonito vamos a hacer lo siguiente que cuando yo esté en banner item en hover el banner title que esté adentro que sea su hijo va a regresar a su posición original es decir va a rotarse hasta ponerse horizontal si quieres obviamente no es obligatorio pero me parece un efecto bonito entonces transform rotate 0 pero el movimiento es de golpe así que necesitamos esta transición en el banner title que está por acá abajo y le vamos a decir que lo que va la transición va a ocurrir en la propiedad transform el tiempo va a ser el mismo obviamente para que se vea bien y ya está veamos ahora si tú quisieras podrías hacer que este elemento se expanda y luego luego recién gire el texto entonces para eso lo haríamos así el primero es lo que demora el delay y el segundo es lo que dura la animación ¿qué tal? ¡ajajaja! dígame si no es bonito esto lo haríamos hecho lo haríamos de hacer y lo haríamos de hacer